La Madre de la Patria Jugando con las palabras, si bien no queda claro de dónde proviene el mote de Padre de la Patria al Padre de la Patria, sí podemos afirmar quién fue y de dónde proviene la Madre de la Patria. En una vieja callejuela cercana a la Plaza de la Victoria se encontraba una anciana con aspecto de mendiga, quien ofrecía con voz gastada tortas y pasteles que ella misma cocinaba y vendía para ganarse el sustento. La llamaban la Capitana, ya que comentaba a quien quisiera escucharla sobre sus aventuras junto al general Manuel Belgrano en la campaña libertadora. Nunca fue tenida en cuenta y obviamente sus relatos pasaban inadvertidos. La tomaban como a una pobre vieja que deliraba en estado de demencia. Su pelo enmarañado y la vestimenta sumamente humilde no impidieron que fuera reconocida por el diputado Viamonte, quien caminaba diariamente por aquella recoba. Esta anciana era María Remedios del Valle, quien había nacido en Buenos Aires en 1767, de raza negra, hija de esclavos y que en 1810 adhiere a la causa de la revolución junto a su esposo e hijos, tanto que llega a integrar con ellos el ejército del norte, acompañándolos en las batallas donde pierde a su familia en acción. A partir de allí, ella misma toma las armas, actuando en Desaguadero, Vilcapugio, Ayohuma, Tucumán y Salta, como así también asiste a los heridos que estas contiendas dejaban. Allí Belgrano la nombra capitana del ejército y a pedido de los soldados, la madre de la patria. Viamonte sabía de esto y a partir de ese encuentro comenzó a ayudarla no solo económicamente, sino que el 25 de septiembre de 1827 inició un expediente ante la legislatura a fin de ser reconocida y se le otorgara una pensión como veterana de guerra. Si bien la cámara le otorgó dicha pensión, los momentos complicados políticamente que azotaban al país hicieron que dicho expediente quedara archivado. En 1835, Juan Manuel de Rosas la incorpora a sus filas como miembro activa del ejército para aliviar su situación económica, pero con un sueldo magro que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Y así, María Remedios del Valle, la madre de la patria y capitana del ejército del norte, murió el 8 de noviembre de 1847 en la más absoluta pobreza, y lo que es peor e imperdonable, en el más profundo de los olvidos, sin ser mencionada ni siquiera por los libros escolares. Nadie la recuerda y nadie sabe de su existencia. No hay monumento, ni plaza, ni calle que la nombre. Era negra, hija de esclavos y pobre, pero entregó a su familia y su vida por la causa. Era la madre de la patria.